En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios Padre y de Jesucristo su enviado esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, cuídalos en tu nombre, que tú me diste para que sean uno Como nosotros Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre Los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse Para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti Y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Conságralos en la verdad Tu palabra es la verdad Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad Jesucristo, el enviado del Padre, enfrentó su misión entre los hombres Siendo, no de este mundo, pero anunciando al mundo con palabras y gestos muy concretos La buena noticia del Reino Y ahora que ha ascendido a lo alto del cielo Y ahora que está pronto de enviarle junto al Padre al Paráclito El enviado envía a sus discípulos al mundo Para que también ellos prolonguen la misión de Jesucristo Necesitamos, en el hoy de la historia, nuevos hombres y mujeres Que asuman el saberse y el vivir como enviados No como autos proclamados, no como francotiradores Sino como aquellos que son fieles al encargo recibido El enviado no es más de aquel que lo envía Y el enviado siempre se mantiene unido a quien representa Por lo mismo, también nosotros, en la comunión de la Iglesia Queremos vivir esta vocación de enviados Pidámonos en este día por la intercesión de San Juan Pablo II Quien también fue en medio de nosotros Un mensajero de la vida Un preganero de las palabras de Jesús, el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo